No hay mayores objeciones a la forma en que se desarrolla actualmente la función del servicio exterior. Quiero decir con eso, no es de las materias pendientes del país, me parece que no. Hay otras que ofrecen más blancos. Por ejemplo, la de la justicia, el servicio de justicia en Argentina da mucho que desear. Pero no tanto por los funcionarios de la justicia en sí, sino porque es muy difícil ejercer cabalmente la función judicial ajena. Primero, a las terribles presiones que ha sometido un juez, muchas veces por el poder político. Pero más que por el poder político, por el poder de los medios. Yo creo que es casi imposible tener un buen servicio de justicia con la televisión. Porque la televisión se encarga de instalar en el conocimiento colectivo los temas. Cuando no, se le pega a los viejitos, se violan a las muchachas y en tal parte. O se establece realmente como si esto fuera un país en donde sucede un hecho criminal cada 5 o 10 minutos. Lo cual no es absolutamente cierto. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que es periodista y vive en España, que él veía con estupor cómo aquí encendía la televisión y tenía de inmediato una frondosísima página amarilla, página del periodismo amarillo. Decía, si esto pasa en Italia, si juntamos todos los juicios de Vitoria, de Cáceres, de Valencia, de Barcelona, de Madrid, pues es abrumador. Realmente el impulso que va a tener uno es de mandarse a mudar este país de locos. Claro. Bueno, es un poco lo que hacemos. Y después va corriendo el periodista que muchas veces ni siquiera está preparado para preguntar cosas concretas, detrás de señores que salen a pedir justicia, y usted lo rasca un poco, la gente no pide justicia, la gente pide venganza, y no va a saciar su acción ni su forma de pedirlo a los gritos, incluso ejerciendo las vías de hecho, hasta que no esté satisfecha su pretensión de venganza. De manera que lo que hace, y yo no me refiero aquí a toda la prensa, pues fundamentalmente la televisión, es instalar o el juicio popular o el linchamiento. Así ningún juez puede trabajar tranquilo. En semejante presión no puede hacerlo. Fíjese ni que siquiera el primer juez que hubo pudo trabajar tranquilo, que fue Pilatos, tuvo que lavarse las manos y decir, haga lo que quiera. A esa multitud de gente que pedía, no se sabe qué es lo que pedía, ni ellos mismos pedían, que se libere un ladrón y un asesino, y que se condenen a un inocente. Bueno, en el fondo, en el trasfondo de nuestra historia, está esa imagen del juez. Por eso es que es la ancestral desconfianza que tiene la gente frente a nuestros jueces. Hay una curiosa encuesta que se hace entre 100 personas, que se les pregunta, ¿qué opina usted de nuestros jueces, de la justicia, etcétera? Es muy mala, es corrupta, habría que cambiar, habría que echar a todos, etcétera. La otra pregunta que se les hace después es, ¿tuvo usted algún litigio alguna vez, lo llevaron a la justicia, o llevó usted a alguien a la justicia y contestan que no? Va a decir que eso es mucho más grave todavía que la cuestión sea cierta. Es mucho más grave porque hay un sentimiento que ha irracionalizado todo el espectro. Y contra eso va a haber que emplearse a fondo y va a pasar mucho tiempo en que la cosa se instale bien. Pero no es patrimonio solamente nuestro, es el patrimonio de la misma acción, de la televisión, del periodismo. Primero, fíjese usted, se me están ocurriendo dos casos. Uno es el de caso de Simpson, que es una especie de Maradona del fútbol americano. No se lo podía condenar. ¿Pero por qué no se lo podía condenar? Primero porque era negro y después porque era el dios de la pelota. Bueno, entonces lo tuvieron que juzgar después de ensayar dos o tres veces con un jurado de negros que lo absolvió. A pesar de que después un juez lo condenó a pagar la indemnización, lo cual es un contrasentido. O era culpable y no tenía que pagar nada a nadie, sino purgar lo que había hecho en la cárcel, o era inocente. Pero también, esto tiene antecedentes también, como el célebre caso Dominici en Francia, que le sirvió allí para hacer un libro estupendo desde ese punto de vista de la documentación, lo que se llamaría la literatura de no ficción, con el asesinato de ese matrimonio de su hija mientras viajaban y recorrían la Bretaña. Pero desgraciadamente, ni pensar en que nosotros podamos instalar eso que mucha gente clama para la instalación de eso, el juicio por jurado en Argentina, mientras existe la televisión. Nadie va a ser independiente, ni nadie resiste la presión permanente de la gente levantando manos, palos y piedras, y reclamando justicia, en la cual en el fondo no cree. En el fondo lo que quiere es que se mate a quien supuestamente mató. Pero ¿qué hacemos después si cometemos una equivocación? Es lo mismo que preguntarse de la pena de muerte. ¿Es usted partidario o no? Al margen de que sea una discusión realmente baladí, una discusión sin importancia, una discusión sin sentido, puesto que nosotros para instalar la pena de muerte tenemos que derogar los convenios internacionales incorporados a la Constitución, como normas supraconstitucionales inclusive. Y además que para que exista pena de muerte, y realmente no tengamos que llorar después las injusticias que podemos cometer, es que tienen que existir jueces infalibles. Y bueno, sabemos que eso es muy difícil, es imposible. Tenemos lo que tenemos. Bueno, tampoco hay que ponerse a llorar, sino que hay que ponerse a pensar para cambiarlo, para ser uno mismo más tolerante, comprender más que se trata de fenómenos a los cuales de una u otra manera hay que aprender a encauzarlos en forma más racional y no diciendo, bueno, no tenemos más remedio, tenemos que hacernos el harakiri en masa, porque esa actitud no ayuda a nadie.